Chicos, y finalmente volví. Estaba subiendo vídeos en otro canal y me equivoqué. Chicos, hola de nuevo. Ponerme en los comentarios qué vídeo quieren que haga. En los comentarios, por favor, que no tengo ningún comentario en los vídeos, por favor. Chicos, y eso qué es. A nadie le importa eso. Así que, bueno, por favor, comentad algún tipo de vídeo, por favor.